En la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, realizada el 24 de junio, se aprobó la creación de los programas de maestría en conservación del diseño de patrimonio arquitectónico y en diseño urbano. Y hoy vamos a conocer más acerca de estas dos nuevas opciones de posgrado. La maestría en conservación del patrimonio arquitectónico ofrece una vía de formación superior en un sector profesional que está en auge, por lo que tiene una gran demanda de empleo. La iniciativa surge a raíz de las necesidades detectadas en el área de restauración, preservación y conservación a nivel local, regional y nacional. Y para ello, el diseño de la maestría establece dos líneas de aplicación del conocimiento. La teórica metodológica y la práctica disciplinar. Los profesionales que se inscriban al programa de maestría en diseño urbano van a tener las competencias, van a desarrollar las competencias para analizar los problemas urbanos existentes en los asentamientos de nuestro país, para hacer propuestas de intervención a esos problemas y también para gestionar que esas propuestas se concreten. La maestría en diseño urbano tiene como objetivo formar profesionales con perspectiva integral y humanista, que tengan las competencias para analizar los procesos de producción del espacio urbano en los contextos locales y globales. Este posgrado pretende que sus egresados puedan desempeñarse en los mercados laborales, locales y regionales, promoviendo su presencia en los sectores público, privado y social, a fin de solucionar problemas de diseño urbano de manera efectiva y responsable. Es importante destacar que los dos nuevos planteles de estudio incorporan los elementos del modelo educativo para la formación integral del estudiante de la UADI, e iniciarán actividades el mes de septiembre. Si estás interesado y deseas saber los detalles del proceso de selección, visita la página www.arquitectura.wadi.mx